¿Qué es el curso de Materiales 2? La instancia presencial y la no presencial. En la instancia presencial nos reuniremos en el aula de clase o en algún lugar diferente donde se puedan llevar a cabo las mismas actividades, las cuales son las clases magistrales, las prácticas de laboratorio y las evaluaciones parciales. En esta instancia, más que editar una clase, lo que quiero es con ustedes compartir conocimientos, conocimientos que ustedes adquirirán para que su formación sea como se expresa en la misión de la carrera. En la etapa o en la instancia no presencial, las actividades están encaminadas a consolidar los conocimientos adquiridos en la etapa presencial. Es acá donde espero que ustedes pongan todo su empeño para que las actividades propuestas se lleven a cabo de la mejor manera posible. Y esto es, permitiendo que los objetivos se cumplan a cabalidad. Les deseo, sinceramente, el mayor de los éxitos en este semestre, que este curso sea para ustedes una actividad motivadora y de aprendizaje significativo y que al final se sientan satisfechos con los logros alcanzados. Bienvenidos.